Y durante el periodo de vacaciones, las autoridades contabilizaron más de 1,484 emergencias. La mayoría fueron accidentes de tránsito que dejaron más de 40 fallecidos y cientos de lesionados. Para muchos, las vacaciones de Semana Santa no fueron motivo de celebración. La imprudencia en las carreteras provocó 475 accidentes de tránsito, dejando 44 personas fallecidas y 353 lesionadas. El departamento de San Salvador es el que tuvo mayoría de fallecidos, que fueron 11. Y Santana, San Vicente tuvieron 5 cada uno, La Libertad y la Unión y la Paz, 4. A esto se suma la irresponsabilidad de quienes tras ingerir bebidas alcohólicas, desafían a la muerte y no temen ir tras el volante, generando más percance viales, por lo que las autoridades se mantuvieron alerta para poder interceptarlos y evitar más tragedias. Fueron un total de 179, 169 de ellos fueron hombres y solamente 10 mujeres. Es preocupante también la cantidad de alcohol que se les encontró en algunos de ellos, el mayor 841 en San Francisco Gotera. Ante el incumplimiento de la ley de tránsito, las autoridades impusieron más de 10.490 esquelas y las causas siguen siendo las mismas. Las esquelas, las muy graves, oígase bien, las muy graves, fueron el año pasado 3.815 y este año 4.538 esquelas graves. Un incremento de 700 esquelas, estamos abusando de la velocidad y estamos abusando de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia. Otro de los puntos preocupantes fue los ahogados en las diferentes playas salvadoreñas, ya que al menos se registraron ocho víctimas. Sin embargo, las autoridades destacan que se logró salvar la vida de 329 más a través de los rescates que realizaron los diferentes cuerpos de socorro. Un 138 fueron rescates acuáticos profundos. Con toda seguridad, estas personas no hubieran sobrevivido. Y rescate simple, 179. Los resultados indican que parte de la población sigue sin acatar las recomendaciones que hacen las autoridades. Sin embargo, los funcionarios destacan que en general, el plan se desarrolló con éxito y se logró tener 110 emergencias menos en comparación con 2018. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.